Estás loco, ¿eh? Sabías que estás loco, ¿no? Demasiado Está bueno, y si no lo podés estar en esta profesión, tenés que tener un cable medio suelto Total, mi mamá me decía que te faltó un tornillo, yo le dije, mami, no, no, como 20 tornillos Como 20, mínimo, yo te vi, bueno, mirá, le voy a contar a la gente Pablo Escobar, el patrón del mal, de Netflix, que está en Netflix, en Caracol TV Diomedes, el cacique de la junta, el secretario, pandillas, el precio del silencio, mamarás bajo la lluvia Sin senos no hay paraíso de Telemundo Me encantó toda tu carrera ¿Y te eligen por alguna particularidad? ¿Sentís que te eligen por algo? O sea, vas a un casting y dices, en esta me quedo porque yo soy el único que tengo esto ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que hay algo que me ha caracterizado como actor Y es que siempre le pongo toda la energía y toda la fuerza a los personajes Pero siento que ciertos personajes, como esos personajes de malo Ajá Ha coincidido que siempre que voy a interpretar a un personaje de malo O que voy a una audición para un personaje de malo, siempre me lo dan ¿Será que tengo cara de malo? No Pero como, como, por ejemplo, pero yo te he visto, por ejemplo Estás en medio de un cartel o eres parte de los secuaces de Escobar ¿Cómo hablarías? ¿Cómo sería una amenaza? ¿Cómo te voy a improvisarte algo? Ok, yo le diría, ¿sabes qué, parcero? Si el patrón dice que es ya, es ya O si no, ¿sabes qué? Le mata a la mamita, a la tía, a la abuelita Y si está enterrada, la desentierra y la vuelve a matar, hermano ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, bien! Me lo creí, por lo menos me lo creí Sí, aparte, esa es una amenaza muy colombiana Es algo que siempre me dice Camilo acá O me paga, o mato a tu abuelita y tu mamita Es como que les quedó de... Es como el que les quedó de Pablo Les queda de... Los traen de Escobar Esa es la amenaza que está latente ahí en algunos colombianos, ¿no es cierto? No todo, pero el Camilo te amenaza así En Colombia hay muchos, muchos dialectos diferentes, ¿no es cierto? Exacto, hay muchos acentos Muchos acentos Y esta papita, el costeño, ¿sí me entiendes? El barranquillero que le pone esa rasura a todos Y a todos le dicen ¡Ey, ven acá! ¡Ey, loco! ¿Qué? ¿Todo bien? ¡Vacá! ¡Ey, mi ave! ¿Qué? ¡Ey! ¡La música es! ¡Joder! ¡A la vida! ¡A la sabroso! Es verdad Y después le dicen ¡¿Me entendiste?! ¡Me entendiste, no entendí nada! Y uno como que... Sí, sí, sí Hablan a dos mil por horas Ese es el... El costeño El costeño Barranquilla, Santa Marta, Cartagena Y está uno que es guajero Que ese es costeño Pero es así ¡Ve, primito! Te voy a decir una cosa Si te metes con mi hija Me tenés que pagar 45 chivollades O sea, es todo exagerado Es muy divertido Tenemos muchos acentos en Colombia ¿Y cómo te los aprendiste todos para ser de cualquiera? Pues he tratado He tratado de aprender al máximo Aunque aquí están un poquito exagerados Por ejemplo, está el caleño Que el caleño te habla Y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no me vas a hacer un favorcito? Comprarme una chuspa de pan ¿Vos de Cali? ¿Vos de Bayuno? No, eh ¡Rolo! ¡A la sumerce! Él es de los que dice ¡A la sumerce! ¡Qué calor tan berraco que está haciendo! ¿Hacía hablan los bogotanos? Chinito, chinito, chinito ¿Cierto, chinito? Sí Así hablan los bogotanos Los bogotanos que le decimos de cariño Les decimos los Rolos Los Rolos Muy bien Rolos Ahí se va a quedar Rolos Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien